Seguimos en The Witcher 2, la versión extendida Vamos a entregar la misión de los Nekkers Y de paso venderemos algo aquí en el Herrero Si es que... no, no está Que bien Vamos a ver Como se meditaba Oh Dios Como se meditaba A la hora, hostia A meses He tirado una bomba en mitad de... La meditación mágica Hola amigos Y... Comerciemos Scoria Telegrama... Verde... Runa de fuego No estoy hablando de armaduras ni nada de eso... Todo para ti Todo para ti Todo para ti Todo para ti Trofeo de The Witcher 2, 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 trofeo de The Witcher 2 Santiago ahora tenemos armadura más 3. Mejoras. Tengo una runa para la espada. Tengo una runa para la espada. Tengo una runa para la espada. Carga de texturas. Carga de texturas. Joder. La carga de texturas. Juro que no lo entiendo. Necesitas una llave. Hola amigo. ¿Por qué no me deja hablar con él? ¿A qué te dedicas? Yo soy Castellan. Me pregunto a las flotasas, fortificaciones y demás. Si me extermino a un monstruo, necesito ver a ti sobre la recompensa. De hecho. Podrías empezar con la form H12 y la llevarte a... No necesito. Tengo una imunidad. Ah. Bueno, vas a encontrar la noticia en frente del in. Y para ti. ¿Qué haces? Tengo unos restos de necruz como prueba. ¿Por qué lleva la tinta al cuello? ¿Qué? ¿Qué? Tiene otro lado del... ... del bosque. A matar a los bandidos. Y a los... ... a los sumergidos. Como dice... ...en el vídeo anterior. la verdad es que es una zona bastante pobre sí, es una zona muy pobre pues ahora hay esos, sumergidos y poco más el problema del troll, también lo podemos hacer de paso no, 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 no no, 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 no No hay nada, por favor. No hay nada, por favor. No hay nada, por favor. La misera la tenemos marcada, aunque no vamos a ir, como he dicho. Vamos a ir por ahora. Los puntos rojos no sé por qué se han quedado así. Un nido, qué susto mal. Aunque hayamos matado los nidos, bueno, matado, destruido los nidos de Neckles, seguirá viendo. Yo creo que tampoco os confíeis. Pero por qué cambia de... No hay nada más, no hay nada más. O sea, juro que odio cuando pasa eso. Le doy al botón para echar la señal porque cambia de arma. ¿Me queréis ver muerto, juego? ¿Por qué? Joder. Bueno, ahora como veis ya estamos cruzando el río. Si seguimos por aquí llegaríamos a donde está el troll. Pero como he dicho antes vamos a ir por aquí. Ojito con esta zona. Pero ojito. Como he dicho está llena de sumergidos y de humanos. Humanos hay bastante. Esa acaba de ver a uno. Hola amigo. Cambiamos de arma. Oh, no. Oh, la Cuanto menos que se defiende. Antidictor, antidictor. El del escudo tiene que ser una prioridad. El golpe no me de. Nos van a matar, nos van a matar. No, no, no. Si, este lo estoy matando. Pero ahora la pregunta es... En el proceso el otro me matará a mí. ¡No, no! Ya está, todos muertos. Bueno, todos los de este... De esta pequeña zona. Joder, he mandado... Kelita. Cabrones. No. Esto es un poco la putada del principio del juego. Que es que no tenemos habilidades casi. Ni equipo, ni nadie. Los bichos se nos revientan. Pero en cuanto empecéis a tener nivel y habilidades y demás, ya es fácil todo. Tampoco os rayéis. Tampoco os rayéis. Y luego se debe lejos. Hayamos recuperado la vida. Vamos a acercarnos a la cabañita. Es raro que no hayan aparecido sumergidos por aquí, la verdad. Menuda manada de luces. Se han reventado aquí, pero... Pero lindo. Vale, ahí tenemos la cabaña. A ver si podemos atraer solo a un par. A ver si me ha visto. Parece que solo es estupendo. No, no te vayas. Ven y lucemos, amigos. A ver aquí, primo. Bueno, ¿inmune a mis hechizas o qué? No, 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 no. Bueno, aquí queda otro. El tonto que no se dio cuenta de nada. Muchas cabezas cortas. Nada más, creo que esta puerta está cerrada hasta que no hagamos una misión. Sí. Acá no hagamos una misión para pillar la llave, poco vamos a poder seguir avanzando. Bueno, aquí ya no hay nada más que hacer. Malditas trampas. Así que vamos a ir a donde está el troll. Y a convencerlo de que deje de beber. No va a ser fácil porque... Es una misión larga. Bueno, yo me como las trampas sin problema. Es una misión larga porque parece que mataron a la mujer. Tenemos que recuperar su cabeza y tal. El problema es que creo que había que luchar con él primero, con el troll. Para que no salga a casa. En plan, estoy borracho. Hasta que no me pegue, no me despejo. Ahí lo tenemos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no problema no ves que no penses no ves que no pases cuando he guardado todo esto no lo se no lo se no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Anyways... Estás pap hizo más? ¿Y va pequeña vodka? Siempre ha que選ir enfocación, pero sin dolor en el cerebro. Siempre les alimenta a mi mujer Ella era buena porque ella cocinaba la carne. Oye! Hay una ladra que house me quedó boco. Pobre hombre. Digo pobre troll. Habla con sus amigos sobre el asesinato de Gavrovi. También podría matarlo directamente, ¿no? Bueno, vamos a dejar aquí por ahora. Ya continuamos en el siguiente vídeo hasta ahora.